Por fin tenemos una ley que ya no va a ser solo de violencia en los estadios, sino que claramente establece derechos y deberes de hinchas y espectadores que acuden a espectáculos deportivos. Y es bueno que la gente sepa que el 75% de los incumplimientos de la ley de violencia en los estadios no tenían sanción. Y es por eso que hoy lo que se hace es aumentar las sanciones y poner sanciones que le duelan al hincha, que no van a poder ingresar si se ratifica alguna de estas faltas que serán ahora revisadas por los juzgados de policía local. Ante todo iba a fiscalía, con lo cual obviamente entre un problema en un estadio y un asesinato, un homicidio, fiscalía se concentraba en ese tema y estos temas de los estadios quedaban archivados. Por eso que ahora van a ser los juzgados de policía local que van a ver todos los temas que son faltas menores. Lo que es delito sigue en fiscalía, en tribunales, pero esto va a ser un gran aporte. Y las sanciones van a ir uno, dos, tres y hasta cuatro años sin poder acceder a los estadios, que es una cosa que obviamente le preocupa a los hinchas. Y lo más importante es que también aquí se establece ahora un estatuto del hincha, el cual no solo se va a medir su actuar y a los clubes deportivos igual en el estadio, sino que en todos los hechos conexos a un evento deportivo. Por ejemplo, muchas veces pasaba que los hinchas, molestos, enojados, se tomaban un bus, los llevaban por otro recorrido. Eso también va a ser objeto de sanción, si así corresponde. Por tanto, creo que acá se está volviendo la idea de que el estadio, la idea del estadio, puede ser para la familia y no solo para los hinchas, que muchas veces pasan a ser casi actividades delictivas por su acceso al fanatismo. Esto no es contra los hinchas, es en pro de un espectáculo deportivo, sano, como corresponde, familiar, con las exigencias que en cualquier país hoy se ponen para el comportamiento de los hinchas.